En esos momentos que estamos viendo que hay millones de personas que están enfermando y miles que realmente están sufriendo y muchas de ellas están realmente muriendo, tenemos que utilizar las vacunaciones de una manera mucho más efectiva. Las opciones reales que nosotros tenemos es ver qué vacunas tienen un momento para la transportación mucho más efectiva. Lo que hemos visto en Estados Unidos con la vacuna de Moderna y Pfizer es que realmente se necesita una logística muy importante, pero también redes de enfriamiento, electricidad y logística para poder realmente llevar a cabo esto. Y también recordar que estas vacunas se necesitan dos dosis. Al momento que nosotros estamos buscando métodos y sistemas de salud pública para poder crear, ahora sí, que en un país donde tengamos limitados los recursos, es muy importante reducir las dosis a una y también la manera de cuidar esas vacunas que también va a ser crítico para la transportación, logística y administración de las mismas. Parte de los problemas que nosotros tenemos en este momento es buscar esos espacios para que realmente las personas tengan acceso. Parte de esto va a ser justamente la comunicación. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos que también vacunarnos contra el miedo con una dosis de verdad. En estos momentos estamos viendo estas cosas y hay que buscar la tecnología de las más de 210 vacunas que están haciendo para aplicarlas a nuestra comunidad.